¿Cómo era antes el carnaval? El carnaval antes era bonito, muy jugado, claros fuegos con respeto, pero había ilusión, había amistad, había reuniones, juegos. Ahorita ya no hay nada allá. ¿Desde cuándo comenzaban a jugar y con qué jugaban? Con agua, antes había polvo, había unas cosas que se llamaban cascarones, se golpeaban y era con agua de color, jugaban, se rompían, se boteaban hasta agua, se jugaban, pero con respeto. ¿Desde qué tiempo, desde qué día comenzaban a jugar el carnaval antes? Sí, ahora ya es tiempo de estar jugando, pero más fuego empieza desde el sábado del carnaval, sábado, domingo, lunes y martes ya acaba, martes ya, el miércoles ya no, miércoles de misa, de ir con devoción a la misa. Mamá, ¿cómo era antes eso de las comadres y compadres de las guaguas de pan? Guaguas de pan, una guagua bonita, entre flores con una costra, con una costra y las flores, y se tapa con una servilletita y vaya de carrafulano la guaguita. ¿Qué pasaba allá cuando recibían la guagua y dejaban la guagua? Capillas, capillas, como quieran hacer. Unos cinco, unos diez sucres, antes era sucre, pues todo, veinte sucres. Perpente los compadres vienen, era como para reunión, amistad. Compadres de mucho respeto, compadritos, comadritas, con guaguas de pan, compadres, sí. De mucho respeto. ¿Todo lo que sabían preparar para comer en carnaval? Se comía gallina, caldo de gallina. Si se tiene un borrego, caldo de borrego. Cuyes, motepata, pu, con tocino de puerco. Dulce de higos con quesillo. Higo, pan y quesillo. Dulce de leche con pan y queso. Y la chicha, claro, chicha de gordo. Allá después, del marrega la miel en la cabeza, se ha ido al agua. ¡Uh! El fuego del agua. ¿Con qué música bailaba? ¿Qué tocaban para bailar? Con guitarra, con cestina, con lo que haya. A contar con un balde viejo golpeando. Así es, así es. Caraban, tararac, 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 hasta que llegue la guitarra, resoplante, lo que. ¿Quiénes sabían tocar la guitarra y el acordeón para las fiestas? El José Pintado en mi barrio. El Gonzalo Guzmán, la con cestina. ¿En qué lugar nomás jugaban? ¿En dónde se reunían para jugar? En mi casa, en Cuchpilca, como guantes. Ese tiempo era Cuchpilca, ahora es solo San Vicente, Cuchpilca llamada. Y allí nosotros vivíamos. En San Vicente había agua de lado a lado. Y con la misma agua se bañaban todos y a mojaros cada cual a mudarse. Y de ahí a venir y a vuelta. Si están invitados para las meriendas, de nuevo, cada cual a su casa. ¿Sí extraña esos tiempos de carnaval así? Uh, claro, si jugaban. Más que nada el joven es. Pero ahora ni jóvenes ni nada, más peleas, más años no. Era con respeto, jugaban que menos. De aquí un grupo de personas le han nombrado a usted comadre de carnaval. ¿Qué le parece? Ya, ya. Mande la guagua para allá, para recibir. www.achiras.net.es El portal de Girón.